Las cosas como son. Señores, ya estamos de vuelta a nuestras excusas que por asuntos técnicos dejamos el audífono y no escuchábamos el interlocutor y necesitamos pues tener una importante conversación con el licenciado Héctor Castellano, al que le damos las buenas noches y la bienvenida a Las Cosas Como Son. Buenas noches, hermano. La oportunidad de comunicar con la gente de la provincia de Duarte y toda la región nos puede escuchar y ver su prestigioso programa. Excelente, excelente. Qué bueno tenerte. El presidente de la República, Luis Abinader, pues sostuvo hace unos días una importante reunión con su homólogo de Haití. Vamos a analizar el contexto de esta reunión. ¿Tiene el presidente, que aún es presidente de Haití, la interesa legítima para hacer acuerdos? Bueno, retomando lo que usted dice, el pasado domingo vimos la información de la viva voz, tanto del presidente de Haití, Jovenel Moise, como del presidente dominicano Luis Abinader, quienes en sus cuentas de Twitter publicaron la misma fotografía, informando de que habían sostenido esa reunión y que en los próximos días se daría a conocer a la opinión pública un sinnúmero de tópicos o aspectos que ellos habían tratado. Y efectivamente, en el día de ayer, el canciller Roberto Álvarez presentó nueve puntos, no diríamos que de un acuerdo, porque no es un acuerdo formal, sino más bien de una declaración conjunta de la intención que tienen ambos gobiernos de tratar esos aspectos. Decía usted que si es un interlocutor válido. Mire, para el próximo 26 de enero, en Haití hay una huelga general, debido a que el día 7 de febrero debía haber un cambio de mando, y Jovenel Moise debía entregar a otro presidente, pero no se convocó a elecciones, y Jovenel Moise está anunciando que las elecciones se celebrarán en septiembre de 2021. Entonces, Haití está sumergido en una grave crisis política que realmente impide que los acuerdos o los tópicos allí tratados se puedan poner en práctica de manera efectiva, porque tal como usted explicaba, no existe realmente en Haití un interlocutor válido, es decir, una persona que tenga la capacidad de poder llevar a la práctica esas acciones como gobierno, porque no cuenta con el aval de los demás sectores y la clase propositora y empresarial de Haití. Ciertamente, esa es una de las graves debilidades, una de las tantas debilidades que tienen nuestras relaciones dominico-haitianas, que de aquel lado no hay un interlocutor válido, calificado, no hay un liderazgo nacional, un país prácticamente inviable. Pero Dominicana, que lamentablemente se ha manejado todo el tiempo bajo el acoso y el chantaje de la comunidad internacional, lo mismo que han empobrecido Haití, desgraciadamente nos ha tocado cargar con este fardo. Pero un aspecto positivo es que hay que comenzar como país a desmontar esa mala campaña que tiene Haití en contra nuestra, y creo que es un paso importante del gobierno demostrar a la comunidad internacional que estamos en la mejor disposición de ayudar a nuestro hermano vecino Haití con algunos de sus problemas, pero siempre bajo la base del respeto a nuestra propia determinación como país y a que se busque una solución en el Estado haitiano, no así querer buscar soluciones a los problemas haitianos en suelo dominicano. Es una de las grandes desgracias que nosotros tenemos, y está aquí contenida, es una de las grandes desgracias que tenemos, y está aquí contenida porque el primer punto que se tocó fue el de inscribir o hacer la construcción de un registro civil Haití para asentar a todos los haitianos que están en República Dominicana, pero en un registro civil haitiano, que no lo hay. Sí, realmente no existe un registro civil en Haití. Se han dado pasos para eso. Cuando Roberto Rosario era presidente de la Junta, a través de organismos internacionales, se pretendía ayudar, porque República Dominicana tiene uno de los mejores sistemas de registro civil del área del Caribe, y queríamos colaborar con Haití. Pero ¿qué pasa? Que Haití no aceptaba la colaboración, porque lo que quería era el dinero. A ellos les interesaba manejar los fondos, para de esta manera usted sabía lo que se da con eso. Entonces no se llegó a concretizar, y al día de hoy Haití no cuenta con un registro civil. Pero esta iniciativa de que sea indominicana, que comience, ¿tendría una base jurídica sustentable en Haití? Va a depender de cómo sea que manejen eso los gobiernos, porque la República Dominicana, después de la sentencia famosa aquella del 2012, se vio obligada a tener que ir llevando un registro de los nacionales haitianos que residen en la República Dominicana, así como de los nacimientos de haitianos acá en territorio dominicano. Y realmente la República Dominicana cuenta con una base para ayudarlos a ello, a comenzar a tratar de darle forma a su sistema de registro. Pero realmente lo que ahí se ha plasmado es más la intención, ¿verdad? Porque llevar eso a la práctica será algo muy difícil, muy difícil, bajo las actuales condiciones. Prácticamente estamos frente a un estallido social en la hermana República de Haití en los próximos días, porque hay un sector que se opone a que no se hayan realizado las elecciones y a que el presidente extienda su periodo hasta septiembre, que es lo que ha anunciado, que van a conocer o a celebrar las elecciones. Y luego de ahí ya, en una fecha posterior, entonces se ve el mando a otra persona. Por lo que llevar a cabo realmente esas propuestas, aunque son interesantes, será muy, muy difícil. Otro punto que se tocó fue la construcción de un hospital en Haití por parte de la República Dominicana. Ya tenemos la experiencia de haberle construido una universidad en Haití que todos conocemos la acción vergonzante y bochornosa que se registró el día de la inauguración. Porque para malagradecido, búsquenlo, desgraciadamente. Y no tengo nada en contra del pueblo haitiano. Lo quiero muchísimo, pero allá en Haití. En este caso, vamos a leerlo textualmente. Dicen ellos, en el ámbito de la salud, con la colaboración de la comunidad internacional, que ha mostrado su voluntad de financiar hospitales en Haití, ambos mandatarios se comprometen a cooperar en la construcción de hospitales generales en territorio haitiano, ubicados donde el gobierno de este país lo considera apropiado, con el fin de reducir el uso intensivo de los hospitales dominicanos, de lo cual es un tema de gran sensibilidad para la República Dominicana. Pero volvemos a lo mismo. Los hermanos haitianos, cuando se habla de hacer ese tipo de construcciones, quieren que se les asignen los fondos, pero no quieren realmente que se construya, o que la comunidad internacional vaya a construirlo, sino que hay sectores de poder que quieren manejar esos recursos para usarlos ellos de manera antojadiza. Otro tema es que Haití no cuenta con un sistema de salud público como el que tenemos aquí, como tampoco cuenta con un sistema de educación pública como tenemos aquí. Entonces, la mayoría de los hospitales que se han construido y los hay existentes, no tienen ni los equipos ni el personal para dar los servicios. Un dato que yo revisaba acá, y es que, de acuerdo a los datos oficiales, la República Dominicana en el año 2019 registró un total de 167.686 nacimientos, entre ellos 20.018, en lo que la madre era haitiana y la inmensa mayoría de ellas y la indocumentada. O sea que tenemos una realidad social de que el sistema de salud nuestro está al colapsar, porque la mayoría del presupuesto de salud pública se va invertido en la salud de los hermanos haitianos. Y eso viene en detrimento de los dominicanos. Y eso no es un destino. Yo diría, con buenos ojos, ¿verdad?, que se trate de ayudar en ese sentido, pero decíamos nosotros, República Dominicana no puede ser quien cargue con eso. Nosotros podríamos ayudar, pero realmente la comunidad internacional es la que tiene que asumir eso y construir los hospitales que están sugiriéndose ahí. Es ahí donde yo cuestiono inclusive a este delincuente y las cosas que de allí se emanen. Porque eso que acordaron, ninguno de los dos países tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Ninguno de esos puntos que acordaron, a excepción de algunos, como el que vamos a entrar a continuación. Si ese foro se hubiese registrado... En sistemas de salud está invirtiendo más de 3.000 millones de pesos en servicios médicos a los extranjeros. Entonces, imagina lo que son 3.000 millones de pesos solamente en esa área. Y están siendo conservadores con esos datos. Porque el que va al Cabral Ibaez de Santiago, el que va al Hospital de la Ensancha de Libertad de Santiago y coge Villa González con todo y los parajes, se entra Mau Valverde, se entra al Hospital de Santiago Rodríguez, de Jabón, Montecristi. Más del 70% de la gente que va a buscar servicio son haitianos. Son haitianos. No, pero aquí mismo... Se lo está diciendo uno, que no está hablando por Cueblo, el Pico de Ganso, se lo está hablando a uno que duró más de 6 años, 6 o 7 años, más de este bonazo.